Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. Conscientes de la importancia de la cultura ciudadana en la región, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Gobernación de Santander ofrecerán una conferencia sobre el tema el próximo jueves 23 de abril a cargo del profesor Antanas Moukous. Va a hablar específicamente de cultura ciudadana y aprovechamos ese importante espacio para cerrar, clausurar el proyecto Santander es Cultura Ciudadana que precisamente se adelantó con la Gobernación de Santander y con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El evento tendrá lugar en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama de la Gobernación de Santander a las 2 de la tarde. Todos están invitados, todas las personas que de una u otra manera consideran que la cultura ciudadana es importante, que tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores en el futuro. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años.